Quiero estar contigo, pero sabes soy un bandido Por eso en la calle me tengo que cuidar Y yo sé que todo esto es tan mal Por eso tengo plomo pa' los enemigos Y un par de besos pa' mirar Odiendo pa' que soy normal Tal vez mañana me puedan matar Por eso que hoy quiero estar contigo Pero sabes soy un bandido Por eso en la calle me tengo que cuidar Y yo sé que todo esto es tan mal Por eso tengo plomo pa' los enemigos Y un par de besos pa' mirar La poli jodiendo pa' mi eso es normal Tal vez mañana me pueden matar Por eso que hoy quiero verte ¿Por qué no me hablas, eh? Que te asusta mi vida mala Llena de balas y todo en la sala Esperando por ser alguno de ellos en bala Pa' salir por él, después salgo por ti La calle no es fácil, me quiero salir Si la vuelta se cae, sé que tú estás ahí Coge la pistola, guárdala por mí Y pase lo que pase Si te alejas yo te espero en el cáncer No pelees, mejor no es pa' mi base Y te meto pa' que hagamos las paces Y pase lo que pase Si te alejas yo te espero en el cáncer No pelees, mejor no es pa' mi base Y te meto pa' que hagamos las paces Quiero estar contigo Pero sabes, soy un bandido Por eso en la calle me tengo que cuidar Y yo sé que todo esto está mal Por eso tengo plomo pa' los enemigos Y un par de besos pa' mi alma La poli jodiendo pa' mi eso es normal Y tal vez mañana me pueda matar Por eso que hoy quiero ser real Contigo quiero ser real Juntos en la rica son la miseria Y tú eres como las otras que no quería Y tú págame el celular No importa los demás que van a especular Contigo quiero perdurar Enjuego mi libertad y voy a asegurarte bien No, 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 no Dime no voy a asegurarle a lo Si se quieren tirar pa' darle dos A quien me quiere matar, va y vámonos No, 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 no Dime no voy a asegurarle a lo Si se quieren tirar pa' darle dos A quien me quiere matar, va y vámonos Vivo ilusiona' Ve, dame ma' Estoy engancha' Y hace levita' Tu beso' tu cuerpo, lo suave' tu piel Tu aroma es perfecto, es lo que quiero oler De la calle, insiste a pecar No me olvides, lo voy a lograr Solo ven, quítame la sed Algún día se deja vender Mira todo lo que voy a contar Dinero, mi vicio, mi hogar Con mi templo, mi bienestar Tu compañía pa' mi evitar Esta vida que yo llevo, no es nada fácil Mira, ya ni me conoce, que me pasa Solo hay un caballo ganador en tu palacio Mis cosas te pueden hablar, no le hagas caso Si no te veo todo el lento, ¿dónde estás? Quiero que tú sepas que mi ruido, eres mi paz Solo quiero ver en tu mirada que no te irás Necesito de tu calor estar en tus brazos Baby me haces mal, eres mi ritual Ya no me pelees, tengo que josear Si tú eres mi droga y lo más natural Cómo interpretar Cómo interpretar Que te quiero tocar Baby no sé qué hacer, no sé cómo actuar Cómo va Cómo tiene la clave del celular Baby no sé qué hacer, no금 y lo más natural Imagino